El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona Orizaba, Córdoba, Mario Ríos Alvarado, dio a conocer que es momento de tener un acercamiento con los candidatos ganadores. Mira, nos da un poco de certidumbre, podemos creer en las instituciones, se dio el caso de la alternancia y yo creo que eso es bueno para toda la ciudadanía. Mira, pues ahora es momento de empezar con los acercamientos, con los ganadores, para ya empezar a trabajar, lo manifestamos desde antes, teníamos que trabajar de la mano con todos los que resultaran ganadores y yo creo que es buen momento ahorita para iniciar el trabajo. Ya tendríamos ahí acercamiento, tuvimos algunas reuniones con él antes, bueno, con todos los candidatos y yo creo que ahorita es tiempo de empezar a platicar con ellos para sumarnos y tratar de sacar al Estado. Pues que no se tomen otra vez medidas al vapor, como lo hemos insistido mucho, el 3% de la nómina, yo creo que ahorita es buen tiempo para platicar con ellos y ver qué conviene más a todo el empresariado, que somos, recalco mucho, los que damos los empleos. Ríos Alvarado manifestó que la jornada electoral se realizó en un clima de tranquilidad, lo que es bueno, pero lamentó que la ciudadanía no haya acudido a las urnas como se esperaba. Pues mira, lo manifestamos, yo creo que fue una jornada, bueno, tranquila, por lo menos aquí en nuestro distrito y vimos vigilancia, que era lo que estuvimos pidiendo, entonces yo creo que fue una jornada bastante satisfactoria en ese momento. Lo un poquito lamentable, bueno, no se logró rebasar el 60%, o sea, que era un poquito la meta que traíamos, fue una jornada otra vez muy baja, insistimos, la ciudadanía luego se queja, pero cuando debe decidir o cuando debe opinar, pues no lo hace, entonces ahorita sería lo que no es rescatable de esta jornada electoral. Pues ya cuando estén saliendo daremos las opiniones y yo creo que son claras, ahorita se están manifestando, yo creo que la gente ahí tomó la decisión y son las opiniones que son las que más valen, creo. Pues castigo y yo creo hartazgo, yo creo que ya era justo que no nos siguieran afectando a todo el Estado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias.